Se realizaron cortes a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes, esto debido a un grupo de manifestantes que se dio cita en este lugar para denunciar cobros excesivos en los recibos de luz y además de que cesen los apagones aquí en la Ciudad de México. Apoyados con altavoces, cartulinas y pancartas, lanzaron una serie de consignas frente al edificio rojo, incluso fueron quemadas algunas cartulinas con imágenes de funcionarios. Afortunadamente ya fueron atendidos por elementos de atención ciudadana y fueron retirados los cortes a la circulación en ambas arterias. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.